Empresarios exigen al gobierno explicaciones sobre la posibilidad de usar parte de los recursos de los fondos de pensiones para financiar plantas de generación eléctrica. Danilza Vargas está en directo desde la Torre Empresarial con los detalles adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entre los empresarios esta información ha sido recibida como sorpresa, ya que afirman que no tiene ningún tipo de conocimiento de estas intenciones de invertir parte de los fondos de pensiones para el financiamiento de plantas eléctricas. Afirman que primero habría que analizar la forma en que esto se haría, además de que también se debe analizar la ley que establece la utilización de los fondos de pensiones a ver si eso sería realmente aprobado por esta. Y es que hasta el momento la información que se maneja es que el Estado podría emitir títulos de deuda de los fondos de pensiones que serán canalizados a través de un fideicomiso para su administración. Habría que analizar con más profundidad de a qué nos estamos refiriendo, pero sí tomando en cuenta que la utilización de los fondos de pensiones está muy clara, está muy definida, tanto en la ley como en los reglamentos de pensiones y las regulaciones que tiene la superintendencia. O sea, no se puede usar sin cumplir las reglas. Por lo tanto, no puede ser una decisión caprichosa ni una decisión discrecional la utilización de fondos de pensiones. Todo depende cuál va a ser la forma de repago y la garantía que exista de que cuando se presten esos fondos o se pongan en garantía, ese repago venga. Yo creo que en otros países ha usado alguna modalidad. Lo importante de esto es el repago, que hay un compromiso importante de parte de quienes van a tomar esos préstamos, que el dinero vuelva a su origen. Y es que desde el 2005 hasta la fecha, el subsidio para el sector eléctrico en el país ha superado los 7 mil millones de dólares. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes.